Soy Clarita y bueno, este video se trata sobre mi perrito Lucas tiene 6 meses y hace 6 días que está con nosotros Él es raza Yorkshire Terrier o también conocido como Yorkie Voy a mostrar algunas cosas de Lucas, por ejemplo Aquí donde hace pipí, popó, el padre de él Aquí Lucas duerme en la noche Y estos son dos juguetitos que le gusta jugar Este es su juguetito favorito, ¿verdad? Con esto le limpiamos cuando hace popó Y le limpiamos el cuerpo para que no se ensucie mucho Si no lo limpiamos Este es un gel antiplaca que le estamos poniendo en sus dientitos Porque tuvo un pequeño accidente y bueno, hay que ponérselo Aunque no le gusta mucho, la verdad Este es el hernés con que se lo ponemos para ir a pasear o a salir a la calle Junto con la correa Este es una corbatita que a veces se lo ponemos cuando vamos a salir O cuando vamos para donde un familiar o a la visita Este es el alimento que él come Come tres veces al día Él come comida de popi de un cachorro Aquí es donde lo metemos cuando vamos a salir a pasear Y aquí es donde él come Donde suponemos su alimento y el agua Bueno, chao, que les vaya bien Y que tengan feliz día o feliz noche donde estén ¿Verdad? Chao Chao Denle un like ¡Gracias!